Tal vez muchas personas no conozcan este dispositivo, puesto que salió hace más de 15 años. Era una época en la que no existían los smartphones y lo que estaba de moda para acompañar a los celulares muy básicos de esa época eran las PDA o asistentes digitales personales. En esa época, Pan era el rey y uno de los modelos más deseados era la Duxensei, que incorporaba como novedad el Wi-Fi. Anteriormente, los modelos previos se comunicaban solo por Bluetooth y por infrarrojo. Y además, no era común usar un teclado físico en estos dispositivos. Veamos de cerca a este que, como verán, en su momento también tenía su crado. Y aquí pueden ver cómo luce el equipo, que a pesar de tener más de 15 años, aún se puede conectar. Aún lo pude actualizar a la fecha y pues esta es una interfaz muy básica que usaba. ¿Cómo se mueve? Entre las aplicaciones que trae la Pan, Duxensei, están una aplicación para gastos, para sincronizar, que se llama Boxing, información de tarjeta SD, para escribir notas, los ajustes, cambio de reloj, para agregar tareas, para aprender a usar el teclado, para el correo electrónico, para sincronizarse con la computadora, para entrar a internet y los ajustes del Wi-Fi que no funcionan por ahora. Y también tenemos lo que es una agenda, un blog de notas, una calculadora, un directorio, para escribir documentos, ver fotos. Y aunque todos estos tipos de aplicaciones en los smartphones de ahora se ven muy básicas, en aquel entonces era un gran avance. Claro, como se puede notar, estos equipos no traían cámara, no traían auriculares, pero se podía escuchar música si tenías en tu tarjeta SD, pues una app para reproducir y se podía escuchar ya por medio de los auriculares. Y como pueden ver acá hay una ranura, que es para un stylus, actualmente hay algunos modelos de smartphones, usan stylus, en ese entonces era lo común, como método de entrada para escribir, pero cuando Apple sacó el iPhone, pues dejaron en desuso, hasta que Samsung con la serie Note los volvió a retomar. La interpaste en estos equipos realmente es muy básica y los botones son fáciles de identificar. Por ejemplo, aquí tenemos el de la función, que activa prácticamente lo que son los números. Tenemos uno para las mayúsculas, otro para símbolos, el botón para cambiar entre el menú y el puntero. Aquí que es el botón de inicio, más los de acceso directo, como aquí se puede ver que es para entrar a la agenda, al correo, a internet, a los contactos y el botón de desplazamiento, sin olvidar el botón de encendido, el conector para el cradol y en la parte de acá tenemos el botón para hacer el famoso reset, porque a veces igual se atoraba, era prácticamente una computadora de bolsillos sumamente avanzada para ese entonces, y que como los productos bien hechos, todavía está funcionando y es una gran sorpresa. Aquí pueden ver que se cargó rápidamente la batería, obviamente las especificaciones de ese entonces no se pueden comparar con los equipos de ahora, pero es bueno saber que un equipo que en aquel entonces era considerado muy caro, aún puede servir como un apoyo en caso de no llevar un teléfono para tener algunos apuntes, ya que realmente en ese entonces se necesitaba sincronizar con tu teléfono para poder enviar información de correo, fotos, música, porque también la tenía en su tienda de aplicaciones, no crean que es como, que no era como ahora mejor dicho, que no había en tienda de aplicaciones, Pan tenía en su propia tienda y también tenían varios accesorios y por supuesto la pluma, como aquí pueden ver, no se puede comparar con las plumas que tiene Samsung o Apple de que tienen funciones adicionales, pero pues en su momento era lo más avanzado que teníamos y yo disfruté mucho de usar este equipo y me da mucho gusto ver que aún lo puedo utilizar como un apoyo.